Ha salido Viedo a la pista, le ha salido también Júpila. Recupera Scala, se recupera Scala, corre para Malpí Casal, Malpí Casal, ahí la levanta. Se le fue detirado a la derecha de Mungaia. Había hecho bien la picadita, la levantó, dispare, se le fue un pelín detirado. Chaus, Chaus está en la vuelta, Chaus, que hay por el gol. Chaus, 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 Chaus. A la vuelta de Calafé, a falta de 16. Dos, es Cam, y el paro, Cam y el paro. Se recupera Calafé, se recupera la Oviedo. Casal la pudo de robar, la tiene Marc. Gol. Vaya con Oviedo. Oviedo dentro, gol. Ha habido gol. Gol, 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 gol de la bench, gol de Marc Puchger. Preparado Arnau Chaus para la directa. Guillén García va a su palos. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Chaus, se le escapa el control. Escala que pude el disparo, sale de pieza. Se ven la caída a Leiche. A Leiche Dúmenes que sale. La apretan tres jugadores. Lo roba el Calafé. Ahora tiene Escala. Miras, miras con Escala. Méndez, Méndez que la pone para casa. ¡No, Chaus! Charles dentro del área Republicano Rehabilitada Chipina хорошion Jundé 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 Dispaga No 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 Ahí va Martí Casas Arranca Martí Casas Disp Se lo va Se lo va Es Frigén Yu comunicaba el amago que se va, que la pone la para acá, se va que la miras, 5 segundos miras que la levanta, miras que la pica, miras que se va y falta se acabó se acabó el partido ganó el Calafé Gracias por ver el video